Así, así, gritando todo Debo ser una idiota de llorar por ese amor Debo ser una falsa de llorar por ese amor Sabiendo que no me amas, sino llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por ese amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Yo me pregunto, ¿qué hace ese chico? ¿A qué hace ahí casa? Se bloquea, se pelea, tranquilos muchachos, tranquilos Chilita, parece que la canción me ha llegado al bó Le está dedicando, creo Ese es su himno, ese es su himno Por eso, ya se tiró hacia el piso Por acá Víctor dice que hay un flechazo No me lo bote, pobrecito Todavía no hemos pagado su día Amigos, estamos ya continuando acá en el programa Y ya llegó la guapísima Mía, Elizabeth Muchos aplausos para ella, bienvenida ¿Cómo estamos, mi rey? Es el amor Muchísimas gracias, Chayla Y a John Mary Por esta invitación Y también agradecer a Dios Muchísimas gracias, mi rey Y hasta en ti, corazón Sabemos que estás trabajando arduamente Hace poco estuvo allá en Juliaca, en Puno En cada lugarcito siempre Llevando en alto nuestro folclor Con esa voz maravillosa que tienes ¿Cuánto tiempo ya en el medio, mía, Lizbeth? Bueno, recién estamos un año Ahí está, ahí está ¿Y qué tal? ¡Tamborita! ¿Y qué tal este año? ¿Qué tal? Bueno, este año empezamos con el pie derecho Ahí vamos Seguimos adelante ¡Qué bueno! Lizbeth, bienvenida Felicitarte por este arduo trabajo Que hacemos pues Nosotros los artistas Cuéntame ¿Qué canción nos has traído? ¿Qué primicias tienes? Bueno Este es el primer volumen que estoy grabando Que dice así O sea, para todas las idiotas O las chicas que estamos sufriendo Que estamos Corazones bien tercos, ¿no? Para todas las que estamos idiotizadas por amor Para ellas directamente Este es un tema muy conocido Que ya muchos artistas lo han grabado Pero veo que tú lo has hecho En un estilo muy bonito Y que seguramente pues A la gente del sur A la gente del norte Del centro Les va a gustar muchísimo Sí, así es Yolmeri Ahí estamos trabajando Y como siempre Y no Bueno Pero con una combinación Y una variedad Estoy escuchando Como tú lo mencionas Muchos artistas Ya lo están grabando Pero hay una similitud En varios de ellos Que he escuchado Pero ahora que Mía, Lisbeth Pues hay un tonito especial Hay un sonidito Una combinación De instrumentos también ¿No es así, Mía? Sí Nosotros hemos tratado De cambiar Digamos Ahí va Más el Este La primera guitarra ¿No? Que más Más el sentimiento Que nos da Sí Y sobre todo Veo también Que las notas No las has hecho Tan agudas Como lo han hecho Otros artistas Tú lo has hecho Un término bajo Que va preciso Con tu voz Y te queda muy bonito Me gusta el estilo Muchísimas gracias Fuerte los aplausos Para ella Por favor Ahí está el productor Ahí está El que hace el cambio Completo Él es la que ha hecho Todo el cambio No, sí, claro Pero siempre coordinando Con todo el grupo musical Poniéndonos de acuerdo ¿No? ¿Qué cosita Tantito falta ya Entre grupos Nos ponemos de acuerdo Para que salga Sobre todo Que vaya Sobre todo Que vaya acorde Con la voz del artista Claro Porque a veces Te dan una canción Pero no va Con tu voz Entonces a veces Es por gusto Es un tema perdido Fuera de nota Y todo ¿No? Pero cuando sabes El rango Lo haces precisamente A la voz del artista Qué bueno Exactito Como se podría decir Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias Víctor Una vez más El número de placa Por favor Número de contrato Solo para contratos 927194911 ¿Sabes? 927194911 Solo para contratos Ya sabes Y no esperemos más Vamos a disfrutar Esta canción Suavecito El tema dice La idiota Adelante Que baile Andrew Que baile No me lo matrate Pues Ambulancia Plática Ahora Levántale Hasta mi matrecita Una historia Expresado a través Del canto Para todo el Paro y Latinoamérica De la mano con estudios Peña Vista Récords Presenta Récordal Debo ser una idiota De llorar por este amor Debo ser una cosa de llorar por ese amor Sabiendo que no me amas, no llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por ese amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigas me dicen, olvidé de ser Hasta mi madrecita, como llora verme así Perdóname mamita, algún día me olvidaré Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Perdóname mamita, por no escuchar tus sabios consejos Ahora estoy llorando, yo sé que algún día me olvidaré En el amor, a veces el que falla es ese corazón caprichoso A veces te enamoras de quien no debes en esta vida Mira Lisbeth, amiga mía La vida continúa Debo ser una idiota de llorar por ese amor Debo ser una sonza de llorar por ese amor Sabiendo que no me amas, no llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por ese amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigas me dicen, olvidé de ser Hasta mi madrecita, como llora verme así Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Y nos vamos a Bolivia La Paz, Cochabamba, Santa Cruz Con la promotora, 20 traducciones En Oruro, Bolivia No seas ingrato Chorlo traicionero No seas ingrato Chorlo sinvergüenza Mirate al espejo Estás acabado Mirate al espejo Estás sin chancar No seas ingrato Chorlo traicionero No seas ingrato Chorlo sinvergüenza Mirate al espejo Estás acabado Mirate al espejo Y hasta se han chancado Y que baila la gente linda Allá en Brasil Argentina Chile Y todo el Perú Esa buen llenita Que suene esa guitarrita Mi amigo Ernesto Cedrón Ese sentimiento y sabor musical La costa La sierra y la selva Mucho siempre A través de nuestra música divina Alequipa Alequipa Tatenabokewa Puro 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 Puro